Las habilidades que vienen con este DLC de Jiren son Alto Impacto, Meditación y Embate de Poder. Se consiguen en las últimas misiones del nuevo DLC, o sea, la 122 y la 120. No en la 121, en esas no se consigue ninguna. Meditación y Embate de Poder se consigue en el preludio final, y Alto Impacto se consigue en la ayuda de Whis. Es recomendable llevarse un compañero, o ser nivel muy alto, y tener un muy buen combo, tanto de resistencia como de ki. También es recomendable llevarse habilidades que sean de seguimiento, como lo son la Bomba Letal SS, o el Lazo Divino, que es la que yo tengo equipada. Aparte del personaje, es necesario llevarse un compañero como lo es Goku, o con uno bastaría, con uno dos. Dependiendo de su nivel, aunque yo recomiendo nada más uno, porque es muy molesto estar lidiando con varios Goku's que te terminan quitando al enemigo. Lo que se tiene que hacer es eliminar a Jiren lo más rápido que se pueda. Van a aparecer un total de tres Jiren's, y tenemos que matar a cada uno primero. No importa que tanto nos estén matando Gohan y Vegeta, tenemos que matar antes que nada a estos Jiren's. Una vez matando a estos Jiren's, van a llegar Beers y Whis. Tenemos que enfrentarlos y bajarles tanta vida como podamos. Y después de esto va a aparecer otro Jiren con ellos. Tenemos que dejar ese Jiren hasta el final. No importa que se nos esté acabando el tiempo y aún tenga vida los demás. Tenemos que dejarlo hasta el final. Y este es el último que matemos con un golpe definitivo. No tiene que ser un ataque definitivo, simplemente un golpe definitivo como ese que dice Adi. Después tenemos que pasar a la siguiente misión que es preludio final. Aquí tenemos que pasar la misión con normalidad hasta que lleguemos con Zamas y lo derrotemos. Bills se va a volver a levantar. Junto con él van a aparecer Vegito y Zamas fusionado. Tenemos que derrotar a los tres. Una vez derrotándolos, van a aparecer Fu, Jiren y Goku con el Migato no Gokui. Tenemos que dejar a Jiren hasta el final en caso de que queramos la habilidad de embate de poder. Y en caso de meditación, tenemos que matar a Jiren justo al inicio. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse. Bye.